El Galaxy de Los Ángeles presentó a su tercera estrella para el cierre de la temporada 2011, el delantero irlandés Robbie Keane, el décimo máximo goleador de la Liga Premier de Inglaterra. Me gustan los retos en la vida, y este es un reto muy grande, y estoy muy emocionado por ello. No tomo esto como un día libre, y no nada más vengo para estar en Los Ángeles. Estoy acá para ganar y anotar muchos goles, y es la única razón por la que vengo. El que parecía niño con juguete nuevo fue el técnico Bruce Arena. Creo que Robbie es una adición fabulosa para nuestro equipo. Nos falta un poco en el último tercio de la cancha, y Robbie es un delantero probado. Es una persona de primera clase, fuera de la cancha, y sé que quiere estar acá. Creo que es una combinación que solo va a tener éxito. En lo que probablemente será el último año para David Beckham en la Liga, el Galaxy ahora con el irlandés Keane solamente se podrá conformar con la Copa MLS. Todos jugamos para ganar. Cuando eres un atleta y haces lo que nosotros hacemos, compites para ganar. Y en mi opinión, al traer a Robbie aquí, nuestro trabajo se ha vuelto más fácil, dijo Landon Donovan. Es un día muy emocionante, por supuesto, y le damos la bienvenida con los brazos abiertos. Sabemos que va a meter muchos goles. Ha metido goles donde ha estado. No siempre tenemos a jugadores que han jugado con el Inter de Milan, Liverpool, Tottenham y con Irlanda. Así que tenemos a un gran jugador y estamos muy emocionados por ello para el final de la temporada.